¡Merhaba Raza! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y pues bueno, les damos la bienvenida una vez más a nuestro canal Kati en Turquía que por cierto, si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que estamos subiendo aquí en nuestras patoaventuras en la tierra turca y bueno, aquí voy con mi chiqui. ¡Merhaba chiquilin! ¡Merhaba amigos! Ahora yo pienso dónde vamos ¿Dónde vamos? No sé Y pues bueno, a ver ahorita dónde nos lleva el viento, ahorita les compartimos Después de andar, piense y piense a qué lugar íbamos El chiqui recordó un restaurante en la montaña al cual no habíamos ido y entonces pues decidimos ir allí, la verdad que la vista estaba muy preciosa pero primero pasamos al restaurante porque ya era tarde y teníamos hambre Lo que me sorprendió es que el restaurante estaba vacío No era muy tarde y aparte como era fin de semana se supone que están llenos pero ya ahorita van a entender por qué estaba vacío Y bueno, pues se trata de conocer, ¿no? La verdad que la decoración se veía bonita Y sí había varia gente pero no estaban adentro del restaurante Era gente que estaba alrededor como del parquecito, alrededor del lago Y pues bueno, aquí ya nos trajeron el desayuno La verdad que me sorprendió bastante porque fueron muy poquitas cosas las que ofrecieron Para el costo del desayuno, la verdad que nos salió muy caro Y pusieron muy pocas cosas en comparación de otros lugares a los que hemos ido Aparte de que la atención por los meseros fue no muy grata De verdad que nos trataron no de la mejor manera para no decirlo de otra cosa Y aparentemente se veía apetitoso todo pero no tenía muy buen sabor Así que ese dinero yo lo sentí como si lo hubiésemos echado a la basura No sé si la comida estaba refrigerada, no sé si estaba pasado La verdad que no sé pero nada tenía buen sabor Así que pues ni modo, nos quedó de experiencia no volver a regresar a ese restaurante a comer Pero sí regresar al lugar a pasear porque la verdad está muy lindo Hay muchas áreas verdes El lago si estuviera limpio pues daría una vista muchísimo más bonito, ¿no? Y a pesar de eso aquí vienen bastantes novias o novios A tomarse las fotos de boda y también muchos niños A tomarse las fotos del Sunet Que es la fiesta de circuncisión que se les hace Que pues es muy importante, ¿no? Para muchas personas Sería como algo así como una presentación de tres años Y se hace un pachangonón grande Que bueno ya en algún otro video les contaré sobre esto La verdad que a mí sí me gustó mucho el lugar Pero ya nos quedó de experiencia al chiqui y a mí Que la próxima vez que vengamos pues traernos nuestra comida, ¿no? Traer nuestro bastimento, nuestro itacate Porque hay banquitas y hay como, no sé si decirlo, palapitas Pero hay como techito donde tú puedes venir, sentar, comer Obviamente recoges tu basura, ¿no? Pero tienes una vista súper padre, súper bonita Aparte de que te cae como que toda la frescura de los árboles Y más en estos tiempos que se viene de calor No hombre, padrísimo Así que sí vamos a volver Pero con nuestra comida Porque el restaurante dejó mucho que desear Seguimos caminando y llegamos a este otro lugar Que ya en algunos otros videos les hemos mostrado Pero esta vez tuvimos la oportunidad de entrar a esta como asamblea Su nombre es Asamblea de Irfan Aquí lo primero que ustedes están viendo es el zapatero Con las pantuflas que hay O estos lugares donde puedes tú poner tus zapatos Porque vamos a entrar Porque entramos aquí a esta asamblea sin zapatos, ¿no? Es solamente con calcetines Y como pueden ver adentro está preciosa toda la decoración Y se dice que es como una representación de los lugares que tenían especiales En donde se hacían las reuniones Principalmente cuando fueron los tiempos del presidente Kemal Ataturk Y bueno, de ahí fue que comenzó todo esto Es lo que más o menos yo entendí Si estoy mal, una persona que sepa bien la historia de Turquía Y me dice si estoy en algo incorrecto Por favor, me lo hace saber Y nos ayuda a aprender a todos Y la verdad que aquí me sorprendió Que este señor ofrece agua y té A todas las personas Es algo como que pues yo no me espero, ¿verdad? Porque en mi país yo no he visto que pase así Entonces aquí la gente puede, miren, cómo están viendo Sentarse, tomarse un chai, tomarse una agüita Todo completamente gratis La verdad que me encantó la decoración Las alfombras, todo está precioso Yo me sentía como en el harem del sultán Soleimano O como en un palacio La verdad que no sé La decoración estuvo preciosa Y bueno, ya aquí afuerita Nos encontramos con estos bustos Que todavía no habían sido colocados Hasta ese momento En sus respectivas columnas Y bueno, estos bustos son de todos De algunos de los personajes más importantes Para aquí, para la República de Turquía La verdad que están hechos muy detalladamente Yo me sorprendí al verlos cada detalle de cerca Están muy padres Y Dios mediante la próxima vez que regresemos Ojalá podamos grabarlos ya Cada uno en su respectiva columna Porque creo que sí han de mirar muy bonitos Música 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 También aquí en este parque Nos encontramos con este museo otomano Para las personas que no sepan Manisa fue una provincia muy importante Durante la época del sultanato Porque el príncipe que gobernaba Manisa Era el que directamente casi casi se iba al trono A gobernar todo el imperio Y aquí Manisa pues se quedó con muchas pertenencias Que están exhibidas en este museo Y bueno, para la entrada Ustedes pueden ver que están estos dos genizaros Que están súper padres Están muy bien detallados La verdad que a mí me encantaron Y para entrar pues nos pidieron Que nos pusiéramos estos protectores Porque adentro está con puras alfombras Entonces para mantener la limpieza Nos pidieron que por favor nos lo pusiéramos Obviamente el chiquillo Acatamos muy bien las órdenes Y al momento de entrar Nos encontramos con varias escenas O representaciones de la época Y algo que me llamó mucho la atención Es que todavía hay casas en los pueblos Que tienen como que este mismo diseño Esta misma decoración Y la verdad que es algo como muy padre Está bonito porque incluso Anane Tiene alfombras y cojines Muy parecidos en el diseño A los que están aquí Y bueno, esto que están viendo aquí Es un pocillo para preparar el café Y el que estaba al lado Es un portadocumento cilíndrico Obviamente con decoraciones Acorde a la época Que se utilizaba para enviarse cartas Entre el sultán y sus hijos O sus aliados Y adentro pues estaban las cartas Era para que las protegieran En este apartado te explica Un poco más a detalle En lo que consiste cada elemento Que está aquí en la representación Y pues bueno Yo voy a dejarte disfrutar el video Pero no sin antes decirte Que me regales tu super like Dejes tu bonito comentario Te suscribas si no estás suscrito todavía Y actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los próximos videos Porque en este video Andamos arriesgando la cabellera el chiquillo Ya que hasta el final Ya casi para terminar Pues nos encontró un oficial Un guardia de ahí del museo Y nos dijo que no se permitía grabar Lo bueno fue que no nos pidió Que borráramos lo que ya teníamos grabado Porque pues no sabíamos No tenía Hasta ese momento No tenía ningún aviso Donde decía que no se podía grabar Ya que muchas de las piezas Que están aquí Son originales Muchas de las pieles Que ustedes están viendo Todavía son Desde la época del sultanato Y bueno También algunas son representaciones También en las armas de guerra Que adelante van a ver ustedes Los cascos Escudos Dos espadas Se dice que algunas son originales Son todavía De las que llegaron a usar Algunos miembros De la dinastía otomana Y bueno Para dejarte disfrutar El video Déjame decirte Que me encantó Que este museo Sea inclusivo Pero realmente inclusivo Porque tienen Esta sillita eléctrica Para que las personas Que no pueden caminar O que tengan alguna dificultad Para subir las escaleras Se sienten Y esta sillita Te lleva al segundo piso Para que puedas Seguir disfrutando La verdad que aquí Muy bien Un aplauso para El gobernador de Manisa Y para Turquía Porque esto sí es Inclusividad La verdad que Muy 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 bien Y bueno Ahora sí te dejo Que disfrutes el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.